El módulo de caja es el cerebro de todo negocio gastronómico. Pero, ¿qué pasa cuando trabajas con un módulo de caja que no está diseñado para restaurantes? Comienzan los problemas, comienzan los errores y comienzas a perder dinero. Te presento nuestro módulo de caja. Este módulo de caja tiene dos virtudes principales. No más errores en los cierres y evitar el famoso robo hormiga. Es importante mencionarte que nosotros co-creamos con nuestros clientes. Y gracias a ello, hemos podido implementar estas herramientas de un mayor control y así hacer tu operación más rentable. El módulo de caja está disponible para ti. ¡Trabajemos juntos!